El día de hoy volvemos a hablar de Gaia, este metaverso que están construyendo de fantasía que además en breve lanza su venta de tierras De hecho hace unos días anunciaron el modo aventura que sacaron un trailer y sinceramente se ve muy bien Entiendo que todo lo que es el HUD, es decir, la vida, la salud y todo esto estará hecho digamos que en postproducción pero ostras, a nivel visual y demás no tiene nada que envidiar animaciones, etcétera, está bastante logrado y eso es lo que están haciendo todavía en una etapa muy temprana es decir, todavía le queda bastante al juego ni siquiera han hecho la venta de tierras, como os digo va a ser en los próximos días y como veis aquí todas las animaciones y todo lo que se puede hacer en el juego interacción, etcétera, va a ser una locura También han anunciado diferentes zonas que van a ser la zona segura ya sabéis que tenía un montón de tierras el juego en el que iba a haber como varias zonas en diferentes ubicaciones y hicieron un trailer de hecho en la zona segura en la que sale mi tierra como vais a ver aquí más adelante que bueno, como son los diálogos y demás que sinceramente es una locura que hagan aquí 4 minutos de aventura y demás, que esto lo puedan enseñar como tal o sea, me parece que genera bastante confianza ya sea pues coger cristales como pone aquí encuentra el templo perdido, etcétera que no sé, me parece como muy guay y al final lo que queremos ver nosotros los gamers es gameplay, ¿no? y ver cómo se hacen las animaciones cómo tienen ahora mismo hecho esto en una etapa tan temprana pues no sé, me parece especialmente de confianza, la verdad no sabremos en qué quedará luego finalmente el juego pero por lo menos van avanzando y van mostrando todo su avance que esto es lo que más confianza genera siempre a toda la gente que está interesada en el juego así que espectacular que además hablando de confianza es que toda la venta que se va a hacer de los nuevos NFTs de Gaia Warriors que van a ser utilizados en todo el juego y el metaverso se va a hacer en el marketplace oficial de Binance a partir del día 18 de enero así que espero que esto llegue y sinceramente pues vaya todo muy bien correctamente, no haya bots, etcétera y que también envíen las tierras que se mintaron hace un mes que además aprovecho para recordaros que antes de entrar en cualquier juego hagáis vuestra propia investigación que no confíéis 100% ni ciegamente en nadie ni ningún youtuber ni nadie sino que vosotros tenéis que ser responsables de todo lo que decidáis entrar y demás y también os recuerdo que está ahora mismo disponible la Liquidity Farming tanto digamos que para Gaia tanto en PancakeSwap es decir en la Binance Smart Chain o también podéis hacerlo en Quickswap así que bueno, otra información que tenéis también aquí que han posteado ellos de hecho ellos tienen un tráiler como estáis viendo aquí en el que bueno, no sé si he visto aquí pero aparece mi tierra un poco más atrás y también ahora más adelante que ellos hicieron digamos que unas tierras oficiales para algunos partners y demás entre ellos pues estaba yo y también la gente de Polygon y bueno, otras instituciones mucho más grandes evidentemente como estáis viendo aquí ellos tienen esa pedazo de fortaleza enorme también tienen digamos que aquí otras cuantas personas más y ahí estoy yo no sé si habéis visto mi isla este no es el pedazo de edificio que tenía la gente de Polygon que tenía aquí esta pedazo de muralla como habéis visto que es espectacular y aquí tendría yo pues mi logo que evidentemente pues ya decidiré yo cómo va a ser la tierra pero bueno, pinta muy guay y como veis la calidad de todo esto pues ojo espero que sea increíble podemos hacer un montonazo de cosas dentro de estas tierras y todo lo que han prometido que al final se acabe cumpliendo yo sinceramente creo que es un proyecto que va muy a largo plazo pero sobre todo estamos viendo pues esta generación y esta creación solo que normalmente cuando estamos en todos estos proyectos digamos que de juegos que finalmente salen pues nunca nos van enseñando esto realmente y ahora aquí como hay mucha gente que son holders que son parte del proyecto porque han tenido token o tienen NFTs o tierra etc pues digamos que siempre está bien que los incluyan como estáis viendo aquí salen bueno pues todas las zonas de la safe zone que es como esta zona segura que ellos llaman dentro de lo que tienen ellos así que bueno pinta bastante bien simplemente bueno lo quería enseñar porque me hace bastante ilusión y aquí veis pues todas y cada una de las diferentes estructuras que han hecho que no sé me parecen bastante guay sobre todo a nivel de caliente habrá que ver como carga luego también todo esto dentro del propio juego y a ver como de optimizado está pero bueno sin lugar a dudas creo que llama mucho la atención por como lo han hecho y mira que pedazo de edificios tienen aquí la verdad increíble que dentro de cada zona pues tengas aquí un marketplace que puedas comprar los NFTs etc me parece espectacular pero que si queréis saber más info acerca de las tierras de momento ellos han dicho que se han solicitado más de 12.000 personas para entrar en la whitelist para esta venta de tierras ellos van a dar prioridad a los que tengan el club élite de los NFTs de Gaia y después van a explicar un poco cómo va a funcionar el resto aquí si que tenéis más información le he dado a traducir pero bueno básicamente dice que comienza en 80 dólares por parcela para la ronda estratégica de la tierra EBER y después cuando termine pues puedes ir a reclamarla digamos que en vivo es decir para todos a la vez van a estar disponibles vas a poder ir directamente a pinchar y reclamarla me recuerda mucho al mapa de Sandbox así que bueno es bastante sencillo intuitivo y esperemos que fácil y rápido sobre todo y que no se colapse y de verdad que bueno eso es un poco toda la información también aquí habla un poco de lo que va a ser la venta de NFTs que es lo que os acabo de explicar antes que esto es una noticia previa y dice que están trabajando con la colaboración de Binance y su Marketplace para hacer la venta final de los Gaia Warriors y bueno y van a dar más detalles que ya son los que habéis visto y dice que ahora mismo hay una gran cantidad de sorpresas que aún no se han revelado pero vamos a decir que estas dos colecciones puede posiblemente y más que probable que se combinen entre sí para darle una ventaja en nuestra próxima juego PvP y ayuda a ganar más digamos que más Play Tour entiendo que eso está mal traducido pero bueno para que vayan más recompensas etcétera y lo que sí que van a sacar de aquí a poco tiempo va a ser el modo PvP que va a estar disponible en las próximas semanas dicen que bueno en el Q1 es decir en el primer quarter de este año 2022 lo pongo en español para que lo podáis ver y dice nuestro último artículo de Medium ofrece un primer vistazo sobre lo que van a ser los bocetos de este modo PvP en el primer trimestre de 2022 el desarrollo ha avanzado mucho desde entonces y se esperan más actualizaciones en el nuevo año aquí ponemos una imagen y vamos a ver el artículo bueno esta imagen no la había visto yo como tal ampliada pero estoy flipando bastante sobre todo pues por todos los diferentes Gaias que tienes que son estos guerreros que estáis viendo aquí de izquierda luego también las habilidades y demás que si realmente luego va a ser así y a ver cómo afecta pues todas las habilidades las estadísticas y demás pinta muy bien y estoy bastante sorprendido y os voy a leer un poco para que entendáis aunque está traducido con el traductor de Google literalmente pero bueno dice que jugar y no cobrar por ello es algo obsoleto que ya no debería existir y que es cosa del pasado y realmente es que es como va a funcionar para el que no acabe de entenderlo es como que si tú tienes parte del juego es decir yo he ayudado a financiar este juego y de esa manera pues tengo imagínate una tierra y dos o tres guerreros dos o tres gallas por ejemplo que son estos bichos pues yo de esta manera si creo en el proyecto realmente y el juego va para arriba y en vez de jugarlo pues ahora mismo 100.000 personas lo juegan 100 millones pues digamos que el valor de todos mis assets también acaba subiendo de tal manera que digamos que si el juego gana tú ganas sin embargo a día de hoy tú compras gemas o cualquier cosa dentro de un juego y al final pues si el juego lo acaba petando y hay 100 millones de usuarios pues lo que tú tienes ahí dentro vale cero literalmente porque no te puedes llevar nada en ningún momento y toda la gente que dice no pero yo esto lo llevo vendiendo cuentas de World of Warcraft o oro en World of Warcraft y demás bueno todo esto realmente ha sido ilegal siempre y nunca ha estado regulado aquí a día de hoy tienes toda la autenticidad y la transparencia de que esto se puede hacer pero bueno en resumidas cuentas aquí van a explicar un poco cómo va a funcionar vas a poder construir todo básicamente que los jugadores necesitan ver una buena trama herramientas emocionantes personajes interesantes gráficos asombrosos y recompensas y coleccionables por su esfuerzo es decir que a medida que vayas jugando pues te den recompensas que luego pues evidentemente pues suban o bajen de valor pero el claro es que sean NFTs y sean tuyas dice en Gaia Everworld construirás tu propio reino lucharás contra tus propios contra tus propios legionarios de Gaia recolectarás criarás a Gaia y explorarás el campo de batalla totalmente inmersivo también ganarás recompensas en fichas estos son tokens en realidad a través de la tecnología blockchain mientras experimentas un juego inmerso dentro del metaverso en este juego será capaz de aprovechar con su totalidad las tierras míticas y los reinos del modo PvE legion luchar en el modo batalla jugador contra jugador es decir en el modo PvP incluso vagar por los vastos territorios de Everworld en el MMORPG que va a ser digamos que las formas que van a tener de jugar y demás va a ser recompensado todo el mundo con Gaia cuando estés jugando etc y así es un poco lo que ellos tienen en mente y lo que están desarrollando sobre todo porque también lo están enseñando y es que como os digo pinta bastante bien tened en cuenta que estos son todavía bocetos y cosas muy muy tempranas pero bueno este va a ser el primer modo que es el PvP que sacan todos los juegos para ir un poco avanzando y después evidentemente va a ser el modo que hemos visto anteriormente que se ve espectacular así que bueno tenéis mucha info aquí del modo legión el modo aventura que es el MMORPG que es la zona digamos que la última que va a salir que no es lineal típico mundo abierto y demás que cada región ofrecerá diferentes criaturas características lo típico de cualquier MMORPG si habéis jugado pues tienes diferentes zonas de más nivel etcétera cada una pues habrá más enemigos más difíciles y más loot y mejor loot y demás y como os digo todo esto son partes importantes uy se me ha ido que resumiendo un poco al final lo que dicen es que hay muchas formas de ganar dentro del juego ya sea derrotando enemigos compitiendo en la arena y demás que vas a poder ganar token de Gaia y además también tienes otra cosa que es muy importante de los juegos play to earn básicamente y de blockchain es que va a ser una DAO es decir cualquiera que participe en los votos de la DAO puede ganar token y también puedes aumentar digamos que tu cantidad ganando torneos y demás es decir una DAO significa que ya lo vimos te he hecho en el vídeo anterior en el que explicábamos términos de de blockchain y demás y es básicamente una organización autónoma descentralizada es decir donde todas las votaciones se van a hacer entre los miembros que tengan este token de tal manera que el token como tal de Gaia va a ser un token digamos que de gobernanza para poder tomar decisiones acerca del juego y demás cosa que está bastante bien así que bueno como os digo este es un poco un resumen espero que os haya servido hay un montón de trailers si queréis verlos y también podéis terminar de ver los vídeos que hemos estado viendo por aquí que la verdad es que volan bastante a medida de lo que van enseñando que son como os digo algo más largos que lo que podemos ver aquí en el propio vídeo pero te mandan diferentes misiones llega a un punto ahora te manda una misión de unos cristales tienes que llegar bueno lo típico del juego es el MMORPG y como veis aquí pues un poco lo que viene siendo la zona de aventura o el poblado en general que yo sinceramente me dan estos gráficos con este juego y la verdad que fliparía bastante sobre todo a nivel de que todo lo que consiga sobre NFTs pues yo estos juegos sé que es que no los puedo ni jugar de lo que me acabo enganchando pero bueno tenéis toda la información abajo en la descripción de tanto la venta de tierras como también la venta de los Gaia Warriors así que bueno haced vuestra propia investigación como siempre os digo cualquier información y demás se la podéis preguntar en sus redes sociales o en sus grupos de Telegram y Discord y lo que os digo siempre nos vemos en la próxima y nos vemos mañana con más ¡Chao!